Muy bien, veamos el siguiente ejercicio de continuación en el cual nos dice determina el conjunto de solución de la ecuación b cuadrada x a la cuarta menos 6 en b cuadrada más 2 igual a 0 vamos a calcular entonces el conjunto de solución de dicha ecuación b cuadrada ¿cómo sería entonces? de repente mirar, ¿no? bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera voy a dar una división para que me alcance un poquito más de espacio a ver, ya está y digo, mira lo siguiente sería x a la cuarta menos 6 x cuadrado más 2 igual a 0 lo que hacemos en primer lugar es un cambio el cambio de variable de x al cuadrado por un z entonces x a la cuarta sería igual a z al cuadrado llevado a 2 al cuadrado miembros miembros entonces acá tendremos z al cuadrado menos 6z más 2 igual a 0 ya, claro pues x a la cuarta es z al cuadrado x al cuadrado es z y así sucesivamente bueno, y esto acá lo resolveremos de acuerdo a la fórmula general menos b menos b más menos la g al cuadrado de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a ya, pero 15 a, b, c, ¿no? ese es el detalle bueno, a es esta bueno, a es esta b es esta y c es esta bueno, entonces ya tengo esos valores ¿no? llevando a ser profesor z va a ser igual a menos b o sea, menos menos 6 más 6, ¿no? más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería 36 menos 4 veces a por c o sea 4 por 2 por por 2 por 1 sería 8 ya está ¿sobre quién, profesor? sobre 2 a o sea, sobre 2 porque vale 1 ya bueno ya estamos más o menos ahí, ¿no? un poquito encurtidos ahí entonces sería z va a ser igual a acá me sale raíz cuadrada de 28 que es raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 7 o sea, este es el radical entonces sería 6 más menos la raíz cuadrada de bueno 2 raíz de 7 es aquí sobre 2 se van los patitos acá serían 3 y los demás son 1 o sea que z será igual entonces aquí sería igual a 3 más menos raíz de 7 ya pero z es x cuadrada entonces ahora lo reemplazo x cuadrada es igual a 3 más menos raíz de 7 saca la raíz cuadrada x va a ser entonces más menos la raíz cuadrada de 3 más menos raíz cuadrada de 7 claro que sí y bueno esto nos dará motivo a saber cuál es el conjunto solución porque sería con cada uno de los signos bueno entonces tenemos profesor el conjunto solución de la presente ecuación b cuadrada sería primero con menos menos raíz cuadrada de 3 menos raíz de 7 luego menos raíz cuadrada de 3 más raíz de 7 luego raíz cuadrada de 3 con positiva de 3 menos raíz de 7 y por último sería raíz cuadrada de 3 más raíz de 7 estamos haciéndolo con todos los signos y con eso salen 4 soluciones 1 2 3 4 y ese es el conjunto solución obviamente de la ecuación b cuadrada que me estaban dando claro que sí fácil como todas veamos el siguiente ejercicio a continuación al cual nos dice determina la mayor solución de la ecuación b cuadrada x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3 igual a 0 muy bien entonces profesor vamos a desarrollar ese problemita a continuación que sería de la siguiente manera a ver sería entonces profesor x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3 ponemos así x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3 igual a 0 y lo que hacemos ahorita de inmediato es un cambio de variable cambio de variable que sería x al cuadrado por un z entonces elevando al cuadrado miembro a miembro x a la cuarta de z al cuadrado bueno entonces este x a la cuarta sería z al cuadrado menos 5 por x al cuadrado o sea z más 3 igual a 0 muy bien perfecto entonces ya tenemos ese precio y por lo tanto por lo tanto nosotros veremos lo siguiente ¿qué cosa profesor? este esto acá se va a hacer por la fórmula general tomando en cuenta que acá a es el coeficiente principal o sea vale 1 b es este término que vale menos 5 y c es este término que vale más 3 entonces la solución que z va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada del b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a claro muy bien entonces sería z igual a menos b o sea menos menos 5 sería 5 más menos la raíz cuadrada del b al cuadrado sería menos 5 al cuadrado 25 ¿está bien? ¿está bien? claro que sí 25 sería entonces ya luego de ser menos 4 veces a por c o sea menos 4 veces esto por esta sería menos 12 ya y eso dividido entre 2 veces a o sea 2 por 1 2 ahí lo más sería entonces ya perfecto entonces una vez que ya tenemos el valor de z entonces haremos z pero ahora que es igual z es igual a 5 más menos 25 menos 12 sale 13 bueno raíz cuadrada de 13 sobre 12 pero z es x al cuadrado x al cuadrado entonces es igual a 5 más menos raíz cuadrada de 13 sobre 2 sacarle la raíz cuadrada x al cuadrado entonces a más menos la raíz cuadrada de 5 más menos raíz cuadrada de 13 sobre 2 muy bien pero como te estás viendo el mayor valor de la solución la mayor solución entonces diremos x mayor será igual a 100 lo que tengan signos positivos sería raíz cuadrada de 5 más raíz de 13 sobre 2 eso señoras y señores sería la rc que era de mi problema claro que sí así es fácil y sencillo es esto veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice sea alfa mayor que beta y este mayor que 0 o sea dos valores positivos dos raíces de la ecuación mi cuadrada 4x a la cuarta menos 101x al cuadrado más 25 igual a 0 calcule la suma de los cubos de las otras dos raíces muy bien entonces vamos a calcular eso lo que nos están pidiendo a ver cómo sería la ecuación de la cienga la ecuación mi cuadrada viene a ser esta sería 4x a la cuarta menos 101 x al cuadrado más 25 igual a 0 entonces 4x a la cuarta menos 101x al cuadrado más 25 igual a 0 ahí está ese es el expreso lo que hacemos es el cambio de variable cambiamos decimos entonces cambio x al cuadrado por z entonces al elevado al cuadrado sería x a la cuarta igual a z al cuadrado lo reemplazamos x a la cuarta sería 4z al cuadrado menos 101z porque x al cuadrado es z más 25 igual a 0 perfecto perfecto bueno acá sería 4z por z te da 4z al cuadrado y acá sería 1 por 25 te da 25 menos por menos más y bueno al multiplicar el aspa te va a ver el del medio porque acá es 100 menos 100 menos 1 menos 101 perfecto perfecto entonces nosotros podemos decir ahí nomás de que 4z menos 1 por z menos 25 es igual a 0 motivo por el cual entonces z va a ser igual a un cuarto o z va a ser igual a 25 esos son los dos valores pero además de ello vemos nosotros que z es x al cuadrado entonces lo reemplazo entonces x al cuadrado será igual al primer z que es un cuarto un cuarto saco la raíz cuadrada entonces de acá voy a llegar a la conclusión de x puede tomar dos valores puede ser 1 medio raíz cuadrada o puede ser menos 1 medio perfecto y la otra sería cuando z como es x al cuadrado sería igual a 25 x al cuadrado es igual a 25 entonces saco la raíz cuadrada x va a ser 5 o x va a ser menos 5 sacándole la raíz cuadrada a 25 es 5 positivo o 5 negativo ya a ver pero obviamente estos dos valores que tú estás viendo son los valores los únicos valores positivos donde el mayor es alfa o sea este es alfa y este es beta el menor pero me estás pidiendo la suma de cubos de las otras dos raíces las otras dos raíces obviamente son esta raíz y esta raíz y te estás pidiendo la suma de cubos o sea menos un medio al cubo más menos 5 al cubo o sea sería entonces menos un octavo no necesito el paréntesis ¿no? menos 125 y eso no daría multiplicando y sumando sería menos 1001 sobre 8 señores y señores esta data es la rpta de nuestro problema claro que sí fácil como todas no necesito no necesito